Hola, estamos yendo al evento, no sabemos bien qué onda, acá estoy con el señor ¿El señor? Estamos con un señor No sabemos nada, creo que tenemos los meet and greet primero, así que bueno, vamos a ver qué onda Creo que me dijeron que hay comida, así que... ¿Cómo es el shock? ¿Qué es que te parece que va a quedar? ¿Te crees que la gente le va a gustar? No, le va a encantar Está buenísimo Está muy bueno Estamos acá en el camarín Todavía falta, no tengo reloj, pero todavía falta, no sé, como tres horas para que yo salga Estoy un poco ansiosa, hace bastante que no hago un show, así que tengo muchas ganas de verlo Vamos a ver qué onda la gente Quiero espiar un poco Las mesas del orgullo, gay Allá hay un lugar de comidas, ahí hay cámaras Estos son los camarines Ahí está la gorda chancha Había un chico que tenía una pizza Se comieron toda la pizza, me encanta Mis papás acaban de llegar al evento Estoy esperando para el meet and greet Van a llegar ahora, van a entrar por ahí los chicos Desde acá sin que me vea nadie Yo más o menos puedo ver la gente que hay Sí, hay mucha gente ¿Hay mucha gente? Segundo día muy bueno el festival Bueno, bueno, ansiedad, ansiedad Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero para tenerte aquí Eso que te pasa que no quiero ¡Ale! 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 El evento estuvo impresionante A ver, quiero que digas vos Porque si no, quiero que digas vos O sea, ¿no fue impresionante el evento? y mucha gente mucha gente de verdad estuvo fue más ya no sólo los eventos tan seguido y a veces tenemos ahí me vuelve loca o sea es algo que no lo puedo creer creo que se notó para los que fueron se notó que estaba muy emocionada y me quería sacar fotos con todos quería con todos pero bueno fue impresionante y ahora no vamos a ir a comer ya estamos bañados estamos listas y nos vamos a festejar